Conviértete en un ciudadano responsable e infórmate en nuestros programas como Política Bizarra, Nostromo Podcast, Contenido Original de El Candidato y suscríbete a nuestro canal público de WhatsApp que puedes encontrar en nuestro linker que aparece en todas nuestras redes sociales. Contenido veraz y objetivo creado por y para Ciudadanos y Punto. ¿Cómo están? Hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo están? Oigan, pues ya estamos aquí a regreso. Hemos tenido mucho trabajo, muchas cosas y verano y la calor y esas cosas, ya saben. Pero aquí estamos de regreso. Oigan, fíjense que estamos cambiando toda la identidad creativa del programa. Ahorita aquí pueden ver, luego no hay buenas cosas, todavía va a haber más cambios. Pero en eso estamos. Y pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntenos. Pues de lo que quiso hablar, el otro podcast del DEPRE, que era del tema de Estados Unidos, elecciones de Estados Unidos que DEPRE, así como Malú, están muy bien enterados. Yo estoy más enterado con el tema de la plática que hacen estos, pues los que vienen allá, los méxico-americanos. Es bastante interesante el punto de vista que tienen, señores, porque está como que, híjole, todo sesgado y como que tiene una mezcolanza, porque, o sea, aman al viejito y aman al mismo tiempo a Trump. Una incongruencia, ¿no? De calidad. No tiene sentido, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido, estoy de acuerdo. Y pues la verdad, las cosas ahorita están, porque el día de ayer, este, pues Biden, ya sabemos todos que se bajó de la contienda. Se bajó. Este, y apoyó a, ¿cómo le dijo el presidente López Obrador? ¿Jamala o cómo te dice? No, el presidente, ¿cómo le dijo a López Obrador? ¿Obrador le cambió el nombre esta? ¿Jamala? No, Kamala está bien dicho. No, Kamala está bien dicho. Pero él le dijo de otra forma. Pero bueno, sí, Biden se baja de la contienda y obviamente le da su, me voy a ver espantosa porque no sé la palabra en español. Ah, no, sí, respaldo. Es que iba a decir endorsement. Pero bueno, el respaldo, le da su respaldo a Kamala Harris, la vicepresidenta. Y entonces, pues empieza, empieza esto a moverse, aunque apenas para el domingo, ¿domingo qué es? Domingo 27 o 28 de julio es la nominación, ¿no? En el partido republicano. Hasta donde tengo entendido, ¿de creo? Estoy mal con las fechas. ¿Republicano o demócrata? No, no, demócrata. ¿Republicano ya está? No, lo pasaron una semana después porque lo que pasa es que ya sabían que iba a venir esto y se curaron en salud. Entonces, este, lo pasaron una semana después. Todavía bien a bien, no sé cómo, cómo están las fechas, pero sí sé que lo pospusieron porque lo que pasa es que ya sabían que esto se iba a venir. Y lo que pasa es que ahora sí que les cayó como anillo al dedo a muchos lo de que le haya dado COVID a este, a Biden, ¿no? Este, es cierto. Le dio COVID y también no podía salir, no podía hacer nada. Este, de hecho, pues estaban preocupados de que le fuera a dar fuerte porque, pues, el señor ya no se cuece al primer hervor. Y, pues, bueno, se iba a venir un problema, este, un problema serio si le pasaba algo. Pero, pues, bueno, a la mera no le pasó nada y lo terminaron convenciendo. Le hablaron, le hablaron todos. Le habló Adam Schiff, le habló, este, le habló, habló también, este, Obama con él. Él habló, todos los meros, meros de, 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 este, Nancy Pelosi, que ella lo había defendido hasta, pero hasta al final. Pues yo amo a la señora Pelosi, se me hace una vieja chingona. Hablaron, hablaron con, con él, que por cierto dicen que es, que es el único atentado el que le, el que le hicieron a, a este, a este, a este Trump cuando se metieron con el esposo de Nancy Pelosi, ¿no se acuerda que se metió un güey a agarrarlo a batazos? Claro, y estuvo, y estuvo gravísimo y todo, claro. O sea, lo agarraron como si fuera el único, porque, porque se están quejando que, que, este, que el servicio secreto que no funciona, pues no, no funciona para todos, no nada más para los republicanos, para los demócratas igual, porque así le fue, ¿no? Y, y así les fue también el, de, de, este, así les fue el 6 de enero, ¿no? Yo no sé hasta qué punto el, el servicio secreto tuvo que haberse involucrado en eso, pero yo creo que debió de haber, de haber, de haber, este, de, de haber sabido que, que estos güeyes estaban organizando. Pero bueno, la cuestión es que este señor ya se bajó, porque todo el mundo lo estaba presionando, era lo, lo, este, lo razonable, porque como lo dijimos la vez pasada, ya se iba de bajada, o sea, no había manera en la cual el señor mejorara. El señor tiene una salud muy deteriorada, o sea, no era de que le dio cáncer, a lo mejor la salva, no, ya no había manera, el señor ya va de bajada, y muy cañón, o sea, nada más se ve cómo está caminando, o sea, imagínense, y además con, con la tecnología que tienen ellos, con las medicinas, con todas las cosas, y que no lo hayan sacado, quiere decir que de a tiro no hay manera. Ya no hay manera. La situación récord para la campaña de, de Kamala Harris, y entonces ya empiezan, este, hace rato estaba yendo por ahí de las teorías conspiranoicas que les encantan, que ya saben que, y todas las grandes corporaciones, y la agenda 2030, y no sé quién, pusieron el dinero, porque se van a apoderar del mundo, bla, bla, bla. Yo la verdad no creo que sea eso, yo creo que sencillamente, creen que hay que aventar toda la carne al asador, para poder evitar que Donald Trump llegue a la presidencia, pero esa es mi opinión. Pero, pero esto ya está, mira, con el tema, con el tema del, 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 del atentado que tuvo Donald Trump, con todo respeto, ya, ya no hay, no hay, hay muy, muy pocas probabilidades que ganen los demócratas. Yo, 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 yo sí creo que hay muy pocas, hay muy pocas, la única que le podría hacer argumento, porque Kamala Harris yo también la veo, no la veo fuerte, yo la verdad, siempre la he visto un poco más tibia, este, igual que, igual que este, que este Biden, y la única que le podría hacer frente sería Michelle Obama, pues, o sea, me parece que. No, yo, 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 yo no estoy de acuerdo, este, está la, la, la gobernadora de Michigan de entrada, ella es, ella es, este, un, un buen contendiente, después está también, este, otro par de gobernadores que ahorita no, no recuerdo cómo se llaman, pero no es el punto, el punto es, este, es que, como se dieron las cosas, es que era un, un, este, un juego entre dos viejitos, y uno estaba menos viejito que el otro. Ya se fue el, ya se fue el, ya se nos fue el ingeniero, dicen que no quiere hablar con nosotros, bueno. Pues bueno, era un juego entre dos viejitos, y uno estaba menos viejito que el otro, entonces, muchas, muchas personas, este, muchas personas decían, pues voy a votar por el menos viejito, y el problema, y ahorita, cuando ya se va el que estaba más viejito, cualquier persona que entre va a tener 20 años menos que este, que, que este, que Donald Trump. Entonces, ya no van, ya no van a tener, ya no van a tener ese argumento, y ese argumento es, pero fuertísimo, fuertísimo, el de, el de, porque también, lo que tenemos que recordar para todas las personas que nos gusta la política gringa, es que se le iba el avión a Biden, pero, pero a este, para este Trump, también se le va el avión, pero de quítate que ahí te voy, de repente, habla ahí. Pero así de cañón, ¿por qué te va Ginger? No le saques, güey. Se me, se me movió, le piqué como la casita, y me sacó de la verdad. A la casita. Pues así, oye, pero, 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 yo, yo, el tema, el tema de Kamala Harris. ¿Por qué lo ves complicado? ¿Por qué crees tú que los demócratas no tienen oportunidad? Porque, porque, porque yo, yo creo que hoy en día, con todo lo que está pasando en el tema mundial, con el tema, con el tema de que también afectó o afecta a Estados Unidos, el tema de que haya salido Arabia Saudita con el petro, el petrodólar y todo este tipo de cosas, y todos los temas coyunturales, yo creo que sí necesitan un poco de radicalismo dentro de su raíz, o sea, de sus políticas, ¿no? Y la verdad, este, pues con todo respeto, el Biden y Kamala Harris siguen una agenda, que es la agenda, este, la agenda, ¿cómo se llama, Malú? La 20-30, ¿o cuál? ¿Tú los ves tibios? ¿Tú los sientes tibios? Sí, claro, claro, claro. El progresismo que está hoy entre, en los, ¿qué digo? ¿Qué es auspiciado por los demócratas? Claro, claro, definitivamente, y yo creo que esa, esa, esa agenda no aporta mucho, ni al, ni al tema, ni, ni al, ni al crecimiento de la economía de Estados Unidos. Mira, yo, la verdad es que los datos, este, los datos que tenemos, Ginger, hasta ahorita, dicen que a Biden le ha ido extraordinariamente bien. O sea, de, 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 de todos, de todos los países, este, del primer mundo, fue al que mejor le fue, o sea, a ningún otro, y por mucho, se los llevó a todos por mucho. Después, está la cuestión de que le está dando la torre a China, poquito a poquito, pero le está dando la torre a China. O sea, te, es que es en serio, o sea, China estaba creciendo al, al 8, al 10 por ciento, ahorita están celebrando que crezca al 4, al 5. Y, evidentemente, es mucho, pero, pero no como estaba creciendo, no a los niveles que estaba creciendo. Además, China tiene una, tiene una burbuja que va a explotar en cualquier momento, en cuestión de, 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 cómo se llama, de cuestiones de, de casas y de todo eso. Va a tronar porque han hecho demasiadas casas, han hecho demasiada infraestructura y no tienen dónde meterlas. Pero, bueno, yo creo que ese es un buen trabajo, el darle en la torre a los chinos, porque, porque, este, porque eran los que les estaban siguiendo los pasos. A mí se me hace que ese trabajo ha sido bueno, ahora, el trabajo que hizo con lo de la pandemia, extraordinario también, brother. Ahora, el trabajo que ahorita está haciendo para bajar la, este, la, la inflación sin, sin, este, sin el deterioro económico, sin que, sin que haya, todavía se siguen generando empleos. Oye, la neta es que es un maestro, brother. Digo, yo no sé, yo no sé exactamente en qué parte le han hecho mal. Los, los republicanos se le han pasado diciendo porque es básicamente el problema número uno que ven ahorita estadísticamente los gringos. El problema número uno es la frontera. Pero, ¿por qué ven la frontera? Pues porque básicamente los republicanos se han dedicado durante los últimos dos años a estarle echando a la frontera, a la frontera, a la frontera, a la frontera. Pero no hay un problema peor del que siempre ha existido, porque además sabemos que hay una simbiosis entre los, entre, entre los que se pasan y entre los gringos que los necesitan. ¿Quién recoge sus cherry tomatoes, brother? ¿Quién los va a picar? ¿Quién va a la pizca? O sea, se quedan sin los, sin los, este, sin los mexicanos, sin los salvadoreños, sin los hondureños. ¿Y cómo le hacen? Hace, hace todavía un año estaban llorando porque no tenían ni cómo, ni cómo, este, llenar los McDonald's porque ya nadie quería trabajar. Tuvieron que subir los sueldos en prácticamente todo Estados Unidos. Correcto. Y bueno, yo creo que, yo creo que sí ha sido un éxito este Biden. Lo que pasa es que Biden no, como ya está, ya está muy viejito, no ha podido comunicar el éxito que realmente ha tenido, porque además hay una diferencia. Hay una diferencia entre que tú no puedas comunicar y no sepas gobernar, ¿eh? Yo creo que el señor todavía puede gobernar, pero ya no puede debatir, ya no puede salir a estar, este, a estar dando vueltas para, para estar promocionándose en su candidatura. Pero yo no creo que el señor todavía no pueda pensar, ¿eh? No, no, no. Bueno, ese es el tema, por eso no lo están quitando de la presidencia, ni mucho menos. A ver, el señor está bien, está lúcido, y de todos los datos que nos has dado, ahí están. Yo coincido con el Ingen, el tema, que han sido tibios en ciertas reacciones, una específicamente el tema de la frontera, yo creo que esa nos afecta directamente a nosotros. Los narcos ya existían, esos han existido desde hace años, el fentanilo tiene mucho, los cárteles no aparecieron ayer, ni mucho menos, esto tiene años. Sin embargo, sí creo que el approach ha sido, ha sido flojo, han sido tibios, porque le han dado mayor, mayor realce o mayor, o una prioridad, por así decirlo, al humanismo y a tratar estos temas, enfrentándolos de forma distinta. Ojo, también hay que decirlo, el gobierno mexicano no ha cooperado, porque les echamos para afuera a todos los agentes de la DEA, dejamos de tener cooperación en el tema de inteligencia, o sea, tampoco es como que de este lado haya habido ganas. Pero tienen ahí como un acuerdo medio esquizofrénico, ¿no? Tienen un acuerdo, claro. Porque por un lado nos quedamos con todas las personas que regresan, que eso sigue con la misma política de Trump, o sea, es la misma política. El tercer país seguro, el tercer país seguro, claro. O sea, seguimos con eso, y eso es lo que en un momento dado le ha permitido al viejito tener todas las transgresiones sin que los gringos le echen pleito, ¿no? Porque, a ver, porque si hubiera sido en otros gobiernos, ya los gringos le hubieran dicho, no, es que no estás respetando los derechos humanos, ve nada más tus periodistas que los están matando, ve nada más todas las cosas. Y realmente eso ahorita no se las están haciendo de jamón, porque por debajito del agua, el viejito los está apoyando con la cuestión de la migración. Por debajito del agua, o sea, lo firmaron, lo dijeron, y nosotros somos, nosotros somos el muro. México es el muro, porque nosotros... Por debajito del agua, porque el viejito no... Por debajito del agua, porque el viejito nunca lo dice. Oye, pero no es que está, que los demócratas están ensalzando el tema, el tema de la izquierda en México. O sea, que ensalzando, me parece que le están dando mucho... Son tibios con ese tema de la izquierda en México. Es que acuérdate que la izquierda en Estados Unidos no es la misma que en México. No, yo estoy de acuerdo. O sea, la izquierda en Estados Unidos es como la derecha aquí. Sí, exacto, exacto, exacto. No tiene absolutamente nada que ver. Hay muchos temas que han sido, que como yo, dice Malú, el tema coyuntural de la migración, que está muy cabrón, y que Biden, con un mensaje muy tibio, muy poca gente se enteró que cerró la frontera. Y digo, nuevamente vuelvo a lo mismo, el problema del viejito de Biden, pues es que no ha sabido ser enérgico con el tema. Es que él tiene muchos frentes ahorita. A ver, tiene el problema de Israel, que las universidades, que los chavitos le están echando porque se están queriendo estar con Hamas y con Palestina. Después tiene el problema de Rusia y Ucrania. Y después tiene el problema de los chinos, con Taiwán. Entonces, tiene un chorro de frentes, Biden. La verdad es que el señor está malabareando con las cosas porque tiene muchas broncas. Mira, yo nada más les digo, si Trump entra, vamos a tener un problema serio con la OTAN. Porque este señor se va a querer salir de la OTAN. Va a apoyar a Putin, le va a regalar a Ucrania. Después, ¿quién sabe qué va a pasar con los pinches chinos? Que esos son unas amenazas. O sea, esos sí son unas amenazas. El día que se pongan al brinco los chinos, eso sí tiene un ejército, pero pues no mal. O sea, 1.4 billones de chinos. Tienen un ejército, creo que de 4 millones de personas. O sea, es una mentada. Pero entendamos una cosa. Por ejemplo, lo que acaba de pasar, que acaba de decir el secretario de Hacienda. Como ustedes bien saben, yo más bien sé del tema mexicano. Acaba de decir el secretario de Hacienda que mejor que en vez de ver el tema con Estados Unidos, que debemos de analizar el tema con China. Porque le compramos 119 mil millones de dólares y nomás le vendemos 11 mil. Entonces, yo creo que en eso tiene razón. O sea, yo creo que, a ver, si los gringos... Pero donde se tiene que enfocar es como despreciándole el tema de las negociaciones que tiene con Estados Unidos. Como si ya estuvieran hechas. Es que los gringos se tienen que poner las pilas, porque nosotros sí tenemos para negociar. El problema es que tenemos un pésimo negociador. Como él siempre lo dijo, la mejor política externa es la política interna. Al señor le vale corneta la política externa. Pero realmente sí tenemos con qué negociar. Es decirle a los gringos, a ver, brother, o te pones guapo con nosotros o nos vamos con los chinos. Y los chinos así se vendrían con nosotros porque estamos felanitos. A ver, Depre, eso no va a pasar y no lo estamos haciendo. Porque el acuerdo es otro. Porque el acuerdo, como bien lo dijiste, el acuerdo es el tema migratorio donde nosotros nos hacemos cargo y donde además, que es algo que a los gringos no les gusta, en este país el gobierno es socio de los narcos. Simplemente los gringos no han brincado lo suficiente porque les aguantamos el tema migratorio. Bueno, en el momento que el tema migratorio ya no sea suficiente para hacer, ya saben, la palanca contra nosotros o con nosotros, va a seguir, ahora sí que los siguientes son los narcos. Y no, no van a venir a invadir México, ni mucho menos. Esas son las puras ridiculeces y el propagandismo que tiene el viejito naranja. Nada que, pero... J.D. Vance, que está todavía más extremo, ¿eh? Güey, pero, pero porque ellos son propagandistas. A ver, yo sí, no estoy súper de acuerdo con el ingeniero. Es que los republicanos comunican mejor. Bueno, tú también lo dijiste, mucho mejor en ese sentido. Y se han enfocado en solamente hablar en los temas de la frontera. O sea, en que si, J.D., ¿qué dijo este señor Vance? Es que mi madre, yo esto es personal, porque mi madre casi muere por culpa de los mexicanos. No, señor, nosotros no tenemos la culpa que su mamá sea drogadicta. O sea, ahora resulta, ¿me explico? O sea, esto viene ahí. Y yo creo, yo creo que Kamala tiene oportunidad por el hecho de ser mujer y ser de color. Eso definitivamente. Pero sí creo que debe de endurecer el discurso. Y lo puede hacer, por Dios. Ella fue general attorney de su estado. ¿Qué no? Sí, claro. Y además fue muy buena. Es más, por eso Trump no quiere debatir con ella. Ya dijo que no quiere ir al debate. Porque la doña le va a poner una chinga. Porque es abogada. Porque, güey, es una persona que está acostumbrada a sustentar el argumento. Es su chamba. O sea, entonces es por eso que no quiere. Lo que yo sí creo es que si ellos no le suben una rayita al discurso. Al discurso de patrioteo. Él les hace falta. La gente a lo mejor dice, no. Ahora, ¿qué dicen las encuestas? Güey, las encuestas dicen que hoy Kamala y Trump están pegaditos. O sea. Y además hay una cosa que es bien importante. Todo tú vas arrasando. Eso no es real. Otra cosa que es bien importante que es el asunto del aborto. El aborto es. Nos vamos a pelear. Nos vamos a pelear. No, no, no. A ver, a ver. Es que siempre voy a opinar. Aquí se acabó política. A ver, yo no voy a decir si es bueno o es malo. No, yo soy de ocho y yo no tengo pedo, pero. Yo nada más les voy a dar los datos. El 70 por ciento de todos los norteamericanos, incluyendo a los republicanos, están a favor de la interrupción del embarazo. Del embarazo, claro. Y eso, y eso les va a ayudar a los demócratas si lo saben decir, si lo saben plantear, si lo saben. El problema es que Biden no pudo. No pudo, pero te voy a decir por qué. A ver, en qué va, en esto porque tú y yo. Yo voy a cambiar un poco la temática. Adelante. No, no, no. Pero a ver, vamos a este tema de la interrupción del aborto. Debre y yo pensamos igual en ese sentido, entonces no tendría mucho punto con el Inge porque él no piensa igual. Creo que el gran tema ha sido que no lo saben compartir o no lo saben expresar porque hacen mucho esto de no entender la diferencia entre pro-choice y pro-abortion como tal. Yo lo he dicho siempre, güey, no es que queramos que anden allá afuera. Aborta, 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 güey, obvio no, no, mamen. Obvio eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere son políticas públicas responsables que den la opción al ciudadano, o en este caso a la ciudadana, a la mujer, para que exista la interrupción del embarazo. Obviamente con una serie de alineamientos y de políticas públicas que ayuden a que sea el menor número el que pase por esto. Pero, ¿qué pasa con la gente que no quiere? Y en esto le pregunto, esta por eso es pregunta para el Inge. O sea, ¿cómo crees tú que deben de plantearlo para que no te sea ofensivo? Porque hay que decirlo, güey, la gente que es pro-vida no, güey, yo tengo ahí a una persona que me sigue y seguramente va a ver el programa en mi grupo, y no es mala onda, ¿eh? Es en mi grupo de Telegram, es un señor, él es pro-vida, y de repente, la verdad, siento yo que entra en una especie de fanatismo por el tema pro-vida. Y otra vez, yo no quiero que maten niños ni que nadie tenga que pasar por un aborto. Para una mujer debe ser lo peor en este mundo, el trauma, tu cuerpo psicológico, etcétera, etcétera. No es eso, es simplemente que consideramos que debe de haber una reglamentación por parte del gobierno para procurar la salud y darle prioridad a la vida de la mujer en ese sentido. Entonces, ¿cómo planteárselo a quien no está de acuerdo? Entonces, puede ser la pregunta para ti, Inge, porque la gente y yo pensamos igual en ese sentido. Pues es que la situación del aborto en Estados Unidos, pues sabemos que es una industria de miles de millones de dólares también, y que también participa de manera sustancial en el tema de las propuestas de Estados Unidos, tanto de un lado o de otro. Bueno, acá Donald Trump, al comparativo de propuestas, Donald Trump dice que no va a prohibir como tal el tema del aborto, sino que cada estado defina sus pinches, perdón, sus decisiones. Y del lado de Biden, tampoco que él está a favor de la píldora esta que es anticipada para que se promueva el tema de la píldora. Yo, la verdad de las cosas, yo sí soy profamilia. Yo nada más en ciertas causales podría determinar el tema del aborto. Violación, violaciones, y yo creo que sería la única causal que podría ser el tema del aborto. Pero en Estados Unidos es muy distinto. En Estados Unidos no se van a atrever ni a prohibirlo, porque ninguno de los candidatos ha mencionado que lo prohíben. Lo menciona Donald Trump como tema ideológico pro vida. No, este J.D. Vance está en contra. Sí, J.D. Vance, sí, definitivamente. Pero bueno, pero él está en el ticket, o sea, es el número dos. Pues sí, pero Donald Trump no. Para darle por su lado a los evangélicos. A ver, porque los evangélicos es un grupo extraordinariamente fuerte en Estados Unidos. Y tienen muchísima lana. Y ellos fueron los que la vez pasada metieron a Trump a la Casa Blanca. Y por ellos es por lo que han tolerado todas sus transgresiones. Y lo podemos decir de alguna manera que no son transgresiones exactamente, pero son todas las violaciones y todas las jaladas que ha hecho este señor. Imagínense su mujer con su hijo recién nacido y el otro con una mujer que trabaja. Prostituta, prostituta. Dilo como es. Bueno, a ver, yo creo que la cuestión del aborto es de salud pública. O sea, yo creo que todo lo... A ver, el aborto siempre es una tragedia. Siempre es una tragedia. Pero lo que pasa es que es como las drogas. Aunque las prohíbas, de todas formas la gente lo va a hacer. Es lo mismo con el aborto. Y el problema es que si tú lo prohíbes, entonces la gente lo va a hacer. Y lo va a hacer en cuchitriles. Y después se van a estar metiendo ganchos. Y se van a estar haciendo todas las cosas que antes oíamos cuando estábamos más chicos. Que no sé si ustedes lo escucharon, pero yo sí lo escuchaba. De muchas mujeres que se morían porque se metían ganchos de ropa, brother. O sea, ¿tú qué prefieres? Que en un momento dado la mujer lo haga. Y además, ¿qué van a hacer con el hijo? O sea, bueno, pero ese es otro boleto. Otro día podemos hablar del aborto. La cuestión es que el 70% de los gringos está a favor de, son prochoes. Y eso realmente es extraordinariamente fuerte para las próximas votaciones. Si en un momento dado los demócratas lo saben llevar bien. Y como Kamala es mujer, ella puede llevarlo de una manera diferente a como lo podría llevar un hombre, ¿no? Que creo que eso es importante también, ¿no? Pero a ver, pero Vance como tal y Donald Trump tienen también argumentos contrarios. Digo, Donald Trump sí permite que los estados sean autorregulables en el tema del aborto. No, pero él cambió como siempre ha cambiado, ¿eh? Él hace unos meses decía que no, que los jueces de la Suprema Corte habían hecho su trabajo porque él los había puesto. Y él había designado y habían quitado Rhodes vs. Wade por él. Y él era el que, no manches, si este güey cambia igual que el pinche viejo que tenemos aquí igual. Son idénticos los dos. Yo estoy de acuerdo, pero... Un par de mentirosos, hijo. Pero los dos... Es una veleta, brother. Pero los dos tienen una propuesta de no la eliminación sustancial del aborto. Ahorita. Ahorita. Es lo que tenemos, Depre. Sí, ahorita. Ahorita es lo que él dice. Pero a ver, si escogieron a J.D. Vance es porque quieren también dar el mensaje de que realmente sí quieren seguir con esa propuesta de... ¡Claro! Si no, no lo hubieran subido, hubieran subido una persona más moderada. Pero, a ver, ok. Pero en ese punto, a mí me llama mucho la atención, y lo he dicho para cámaras, y lo he dicho así, que yo ese es mi tema con Trump, no con los republicanos. Pues yo, para mí es más, yo creo que el trumpismo tiene secuestrado al partido republicano. O sea, ojalá un día se les hagan de eso, gente, porque ustedes son más listos que eso. Pero, en ese sentido, a mí me impresiona mucho que había esta de los evangélicos y que hablen tanto del tema del aborto. ¡Güey! Pero apoyan un candidato que es un violador. Donald Trump es violador, acosador y depredador de mujeres, y eso no les molesta. Y eso está bien. O sea, eso no es un factor. Entonces, es como, brothers, ¿qué pedo? O sea, ¿qué, cómo? A ver, a ver, yo no acabo de entenderlo. Nada más nos tenemos que remitir a 25 años atrás cuando fue Clinton con Lewinsky. ¿Cómo les fue con los republicanos? No, hombre, los republicanos decían que cómo era posible que este güey le haya puesto el cuerno. O sea, hicieron, pero lo iban a correr de la presidencia, el impeachment. O sea, todo lo que hicieron. Y es que güey ha hecho, pero como 20 veces más, pero como está de su lado. Entonces, pues, obviamente ya las cosas no funcionan igual, ¿no? Básicamente, básicamente. Sí, hay una incongruencia ahí tremenda de estos casos. O sea, definitivamente, en el tema ese tendría que ser señalado igual como lo hicieron con Bill Clinton. Punto, güey. Digo, ellos que son... Porque yo creo que un político tiene vida privada. Y mientras tu vieja te tolere a ti, ¿qué te importa? ¿No? O sea, tú dedícate a trabajar, ¿no? Sí, no, a ver, yo alguna vez lo dije. Si a Hillary Clinton no le importaba que el whisky le diera sus guagüis, pues, este, este, ¿a ti qué te importa, no? Yo alguna vez lo dije, este, lo que hizo Donald Trump, digo, sí está cabrón, pero muchos políticos lo hacen como si fuera pan de... A ver, todos los republicanos usan de gays, nunca has oído hablar del white stand. De los güeyes que entran a los baños y abren las patas para... Eran republicanos todos, todos republicanos, todos bien puñales, digo, o sea, digo, no porque demás, digo, a la mera hora, pues, este... Digo, a la mera hora, si es lo que les gusta, pues, es muy respetable, pero, pero, ¿sabes qué? Que son gays. Bueno, o sea, mira, es por decirles de una manera, digo, aquí somos mexicanos, somos coloquiales y le decimos a las mujeres viejas y a los gays les decimos puñales. O sea, este, realmente, si tú eres lo que eres, a mí realmente no me importa, has detuvido un papalote, a mí qué me importa. Este, la cuestión es que, por un lado, no estés diciendo que es terrible y que te vas a ir al infierno, y por el otro lado te vayas a los baños a estarte dando encontronazos con otros güeyes, ¿no? Ese es el problema de los republicanos. A mí ya me dijimos que cada que hay un aborto le abrimos el portal a los demonios para que lleguen a la tierra. ¡Guau! No, 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 también sí es una arañada eso, o sea, sí, yo creo que, yo creo que el respeto a la vida se tiene que ser prioridad. A ver, yo soy ateo, ¿eh? Sí, no, no, no. A mí como que los demonios me van a... Sí, no, 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 es que nos van a caer los hijos ángeles del infierno, pues no, 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 no es así, no es así. A ver, lo que pasa es que digo, eso lo podemos platicar después, pero ¿qué le podemos considerar vida? ¿A un cúmulo de células? Pues no, yo no le llamo vida a un cúmulo de células. No vamos a centrar en el tema, pero a ver, espérate, espérate, pero no nos quedamos... Es vida, depres, es vida, aunque te cale. Pero a ver, ¿qué pasa? A ver, los voy a dejar con una pregunta, gente, ustedes disculparán, pero tengo sed y voy a ir por agua, pero los voy a dejar con una pregunta para que mientras ustedes platiquen y ahorita retorno para hacer la pregunta. Es de que... ¿De qué estábamos hablando, no, no es cierto? No, a ver, en este sentido... Ah, yo quiero decir... Bueno, bueno, adelante. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Este es el Inge, porque él es... Ahorita, pero creo que el Inge nos puede decir, bueno, ¿qué pedo con todos los paisanos mojarritas que aman a Trump? No, otra cosa que yo... No tengo ni perra idea, no tengo ni perra idea por qué hay... Hagan grupos y disputan, les digo, a ver, lo que no reconocemos aquí es que la mayor parte de los mexicanos son extremadamente conservadores. O sea, casi todos son católicos, ¿sí? Este... Y realmente esa parte como que les atrae mucho de Trump, porque él supuestamente es... Pues, de entrada, no están de acuerdo con el aborto, este... Él ha dado a conocer que es muy religioso... Es el supuesto nacionalismo, también, ¿no? Tampoco... También son... O sea, los mexicanos en general, en general, no son progresos, güey. En general... No, 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 son conservadores. Son bien homófobos, güey. Son conservadores. Tienen ese tipo de cosas y la verdad es que tienden a ser más conservadores que abiertos. Entonces, yo creo que esa es una teoría que yo tengo, que por eso es que se van ahorita con Trump, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Como que siempre está la cuestión de que los mexicanos quieren un tlatoani, ¿no? Quieren una figura. Por eso es que aman tanto al viejito que tenemos aquí. Y entonces, ven allá, al viejito de allá, y lo ven también como una figura, como un tlatoani, como algo así. Y entonces, yo creo que es por eso, ¿no? Oye, es que sí hay ciertos aspectos de Donald Trump que muy parecidos a López Obrador, ¿no? Muchos. Muchos, muchos. El discurso nacionalista, este, nacionalista pendejo, que a mí eso, y más en Estados Unidos, este, y posteriormente el tema, el tema conservador, religioso y demás, pues obviamente le pega. Y adicional a eso, miren, lo que sea de cada quien, Donald Trump como tal, sabe meterle la hebra, este, en el discurso. Es bueno comunicando, igual que el viejito. Y es igual que el viejito, pues. Son buenos comunicarlos, ¿no? Y el problema es que los demócratas quieren, quieren, son muy tranquilos, güey. O sea, son muy, 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 muy pasivos en el discurso. Y eso. Es que sabes que son institucionales, güey. Yo lo entiendo, ¿eh? Definitivamente lo entiendo y lo comprendo, pero con el tema, güey, si vemos a estos, a estos méxico-americanos que opinan de Trump, a pesar de lo que les dijo, de que, de que nos dijo que somos unos delincuentes y que lo siguen diciendo. Violadores, güey. Violadores y demás, que lo, lo, lo acaba de decir, también, o sea, hace unas, unas semanas, creo. Este, con todo respeto, no hay forma de apoyar a Donald Trump con eso, ¿no? El problema es que, eh, eh, es muy parecido al viejito que puede denostar a quien sea y no pasa nada. Es más, sí, güey, ese es, ese es el problema y yo creo que va más allá, mi querida Malú, de, 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 del hecho, ¿por qué lo apoyan? Es que es muy parecido al viejito. Es una figura. Lo que yo le decía es que es como una figura. Donald Trump es una figura, sí, es una figura, es una figura que, que, que se nota, que se da a notar y que es muy, muy, muy radical en los discursos. Y eso le gusta al mexicano, a idolizar a alguien y estar ahí atrás. Y, 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 precisamente, los demócratas, los demócratas no tienen como un, una imagen, una imagen de esa forma. O sea, Kamala Harris, con todo respeto, no, no, no la puedes ver así. La puedes ver institucional, que responde de forma institucional impresionante, pero de eso no pega. Eso no pega. Bueno, lo que tenemos que saber es que las elecciones en Estados Unidos son diferentes. La mayor parte de los norteamericanos son, han, han, han votado demócrata durante, durante 30 años. O probablemente más, creo que la última vez que votaron, que votaron republicano en su mayoría fue por Bush Senior. De ahí en fuera, todas las demás elecciones las ha ganado, las ha ganado los demócratas. Inclusive cuando ganó, este, George Bush, acuérdense que ganó por Florida, este, y, 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 no. Y, pero las, pero la, la, la votación general siempre la han ganado los demócratas desde hace 30 años. Entonces, este, realmente ahí no es una cuestión de, de este, de que si son mayoría o no. La mayoría, la mayoría piensa, la mayoría son, tienden más a lo demócrata y a lo progre y a lo, ya lo, este, y a lo un poquito más social. Pero, pues, lo que pasa es que los, los, este, los republicanos, ¿cómo son buenos para, 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 este, para comunicar? Qué bruto, ¿eh? Muy bueno. Yo creo que eso lo han hecho bien. Mis respetos, qué bruto, son extraordinarios. Y luego yo insisto, a ver, Trump es populista y es trumpista. Él ni siquiera cree en lo que creen los republicanos. Porque vuelvo a lo mismo, una parte súper importante y que da buena al lado al partido republicano es esta parte de los evangélicos. Y yo estoy segura que hay muchísima de esta gente que no está de acuerdo en cómo se comporta ese señor. Entonces. Acaba de sacar una noticia CNN que dice Kamala Harris secures the support of enough democratic delegates to win the party nomination for president. O sea, ya todos los demás ya se la rechimpin pincha maco. Sí, ya, ya, ahora yo creo que el punto sería, a ver, ¿quién, quién va a ser su VP? ¿Mujer o hombre? Hombre. Yo creo que va a ser hombre. Hombre, no, no van a ser dos mujeres, imposible. Imposible, o sea, no ganan, ahí sí se pondrían la pata. No hay manera, ¿eh? Tiene que ser hombre. Ahora, ¿quién puede ser hombre? Hay un, hay un, creo que es este, es un gobernador el que, el que quieren y está, y yo, a mí me gustaría el, el, el Pete Buttigieg. Pero, pero, lo que pasa es que como es que es el secretario de transporte, Buttigieg. Es el secretario de transporte. A mí, a mí también me gusta. Se me hace que es un cuate extraordinariamente inteligente, es muy bueno para hablar. Sí, a mí también. Sabe seis idiomas, fue ex marine, o sea, realmente es un cuate súper preparado. Es de los pocos demócratas que se va a Fox a pelearse con, con este, con la gente. Porque va a, 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 este, a Fox News, ¿eh? De los pocos, ¿eh? Y le vale corneta y se mete. Digo, a esos, esos tenerlos bien puestos y este, y saber que tienes talento, ¿no? Pues sí, pero a ver, ¿tú crees, tú crees que Trump y Vance lo ataquen por el tema de que es gay? No. ¿No se van a atrever? Por debajo del agua. Por, obviamente no. ¿Cómo, cómo? Por encima no. No, 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 hombre, ¿cómo crees? No, hombre. O sea, de hecho, no sé, no sé si, si, si recuerden, pero hasta hace poco ya los republicanos ya aceptaban, este, algunos gays en sus, en sus, este, por ejemplo, la, la, la hija del, del vicepresidente de Bush, ¿cómo se llama este güey? El que, el que le metió el escopetazo al, al, a la persona esta, ¿cómo, cómo se llama? ¿Quién? El vicepresidente de Bush. Ah, ya sé de quién estás hablando. Dick Cheney, Dick Cheney, Dick Cheney, su hija es gay y está, y estuvo, este, y era de las pocas que estaba en contra de, 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 de Trump y, y ella estaba, este, y estaba en, en, eh, era diputada, bueno, congresista. Congresista. A ver, no, obviamente sé que no directo, mi tema es porque, eh, se habla mucho de que los demócratas apoyan la famosa agenda 20-30, hay un gran revuelo a nivel mundial por los temas de la identidad de género, de estas cosas que se han vuelto, eh, complicadas, conflictivas. Ojo, yo creo, y esta otra vez, eh, es mi particular opinión, creo que los gringos lo tienen un poco más controlado, vamos a decir, que los españoles, donde se les salió de control todo esto, porque allá. Ah, definitivamente. Los loquitos, y, y, y este, y el feminismo, la ideología de género. La mayoría de Europa, ¿no? Lo tiene descontrolado. Los peores, pero los peores los españoles, eh. Los peores los españoles. 85 leyes a favor de las mujeres. O sea, no, no, pero aparte una locura. Pero todo, casi toda Europa lo tiene descontrolado, todo ese tema. Lo tiene descontrolado, pero España está peor. Pero ojo, pero ojo, a ver, hay un montón de, de países en, en Europa, donde ya están echando para atrás todo este tema de la. Italia, Italia, España. Porque ya dijo que no va a ganar. Y en España sí, de hecho, allá tienen hasta, eh, yo he visto varios programas y cosas donde los, se han atrevido dentro del mismo congreso, a querer normalizar la pedofilia, etcétera. O sea, cosas espantosas. Creo yo, creo yo, que Estados Unidos no ha llegado a ese punto. Porque si bien hay una buena parte de la, de la sociedad que, pues, es conservadora y eso no le gusta. Pueden ser abiertos para algunos temas, pero hay otros en los que no van a cambiar. Pero sí creo que ese va a ser un motivo de ataque por parte de, de las filas republicanas. En especial porque a Trump le gusta la guerra sucia. Él así funciona. Pero yo no creo que ataque el tema, el tema, el tema de. Yo sí creo que va a atacar el tema de que van a querer, que les va a decir que. De los matrimonios igualitarios. Vamos a querer que va, que ellos traen el tema de la agenda 20-30 y que la ideología de género y que la identidad de género y bla, bla, bla. Mira, lo que, lo que van a, lo que van a atacar son, son los extremos. O sea, por ejemplo, es que hay extremos que realmente no tienen sentido. O sea, por ejemplo, lo de, lo de, lo de, lo de, lo de mutilar a los niños, ¿no? Este, eh, o sea, eso la verdad es que, digo, yo siempre me he considerado una persona de, que, que tiende a la izquierda, que tiende, tiende a ser liberal, social, demócrata. Pero, pero no, no voy a estar de acuerdo nunca en que mutilen niños. La verdad es que no. O sea, si, si, si no pueden votar, si no pueden tomar, si no pueden ir al ejército, ¿por qué van a tomar una decisión para, para, para mutilarse? No, no, no. Pero hay personas en Estados Unidos que sí lo creen, ¿no? Pero a ver, está, está en esto, a ver, lo que pasó hace unos días en California, que se aprobó una ley donde el Estado no tiene la obligación de avisar a los papás si los niños quieren hacer un cambio de género, lo cual me parece desastroso, desastroso. Va, va a ser un problema de salud pública, porque, a ver, a la mera hora sabemos que estadísticamente, eh, muchas de esas personas que se creen que son ahorita trans, este, no lo son, 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 son gays, pero como ahorita hay una cuestión, este, de, de que, de que eso está mucho más, de, de que está mucho más aprobado e inclusive se llega a fomentar, entonces hay personas que realmente no saben y toman la decisión. Estadísticamente lo que ha sucedido es que hay personas que de repente dicen, no, es que yo no era trans, yo nada más era gay y ahora ya no puedo echarme para atrás porque ya me, ya me mutilé. Entonces, ¿qué va a suceder en 10, 15 o 20 años cuando esas personas ya no puedan reproducirse, cuando, cuando ya tengan problemas psicológicos graves, este, y todo, pues, ¿qué va a suceder? Pues va a haber un problema muy serio porque además durante toda la etapa de toda la, de, de, desde que se sabe de la ciencia, desde que se reconoce que hay trans, los trans porcentualmente de repente eran siempre los mismos como un punto dos por ciento de la población, muy poquitos, y de repente en los últimos cinco años se disparó como al dos o tres por ciento. O sea, eso no tiene ningún, ningún sentido. No por moda, porque son modas y sin sentido. No sin ningún sentido, o sea, quienes son, son, pero, pero los seres humanos no cambiamos, sí, la evolución no funciona. Cuidadito, eh, cuidadito, los dos no van a andar que la moda y que no sé qué. Andamos de moda. Oye, yo, yo, yo quería dar un tema antes de que tocaran eso. Adelante, adelante, Jota Ingenier. El, el, el tema de que también las propuestas de, de, no sé qué propuestas haya dado Biden porque Biden sigue con la misma tendencia de cómo está manejando la economía, ¿no? Pero, pero la propuesta de, de, de Trump de reducir los impuestos empresariales, güey. Esa. Esa es una fregadera para todo, no sé si para todo el mundo, pero mínimo para México, sí, eh. No, está de locos porque lo que pasa, lo que va a hacer es que, digo, no sé si se... No, pero primero, primero dile que va a bajar el impuesto a diecinueve por ciento, ¿no? A diecinueve por ciento. Bueno, eso es lo que, lo que él quiere. Lo que él dice. Pero lo que pasa es que yo lo que, lo que iba a decir es, es cuál es el problema que tiene ahorita Estados Unidos de deuda. O sea, de, Estados Unidos ya tiene una deuda de más de cien por ciento de su, del PIB. Creo que, creo que deben, creo que como veinticinco trillones de dólares, que son billones aquí. Y el problema es que subió como dos o tres trillones en la pandemia. Pero a partir de la pandemia ha estado bajando la cantidad de deuda que han estado pidiendo poco a poco. Eso es lo que ha hecho bien Biden. Pero si, si, si viene otra vez este, otra vez este Trump, la, la deuda va a empezar a retomar otra vez. No sé si sepan, pero cada año hay un pleito porque se detiene el gobierno. Claro, por el techo de la deuda, claro. Por el techo de la deuda. Y todo el mundo tiene que votar y entonces, si no votan, entonces detiene el gobierno. Pues sí, pero, pero, pero ese tema, ese tema que afecta de manera sustancial también a México, o sea, de los impuestos empresariales, se podría llevar de manera sustancial todo el, el tema del new shorting. Es que, mira, yo no creo que vaya a suceder porque también allá en Estados Unidos la, la cámara de representantes es la que aprueba la lana. Bueno, igual que aquí, es idéntico. Entonces, dependiendo. También debería tener mayorías, debería tener mayorías para poder hacer eso. Es que es el problema. Depende cómo vaya a quedar y generalmente siempre dan bandazos. Si en el, si en el último, este, si en el último, si en las últimas elecciones ganaron los republicanos, probablemente la cámara la vayan a ganar los demócratas en las próximas. O sea, generalmente así funciona, pero pues bueno, vamos a ver, ¿no? No sabemos, o sea, y lo que sí es que eso llama la atención, yo creo que de muchas empresas que se fueron por la carga impositiva del Estado, del Estado, ahí en Estados Unidos, y que salieron de ahí, que podrían regresar con ese tema. Simplemente Tesla, güey. Tesla está cambiando de California a Texas por las cargas impositivas en California, güey. Entonces, obviamente eso sí mueve todo al empresariado, güey. No nada más es por eso, es por una cuestión de que, la verdad, seamos sinceros, este, este cuate, el de Tesla, este, es súper republicano. No, ya lo sé. Pero republicano cañón. Eso está ridículo, eso está ridículo lo que dice y lo que hace, y yo vuelvo a lo mismo, esas personas tan brillantes, porque el tipo es brillante, tampoco vamos a decir que es un, quizá en la vida. No, no, no. Yo, mi pregunta siempre va a ser la misma, ¿qué los motiva a apoyar a los violadores? Yo como mujer me siento increíblemente ofendida. A mí eso me molesta, yo por eso, esa es mi gran molestia con Trump, como lo ha sido con otros políticos, o con cualquier hombre, el hombre que se atreve a violentar a una mujer, vale más, güey. Ustedes no son nada. ¿Y tu amiguito Macedonio? Por eso te digo, son la basura del mundo. El hombre que se atreve a transgredir a una mujer, son la basura del mundo, puto. ¿Qué tal Macedonio? Ahí sigue el güey. Por eso te digo, pero ese es mi punto, ¿cómo puede haber hombres y mujeres que los apoyan y que se sienten cercanos a eso? Un hombre que violenta a una mujer es la basura del mundo. Oye, Ginger, se te cayó un pedazo del cerebro, güey. No por su unidad de nada, pero bueno. Ando de mollera su vida. Ando de mollera su vida. Sí, se te cayó un pedazo del cerebro, güey. Me iba a aventar un comentario de Chairo, güey. Entonces me puse así. Es que por eso anda de ladito así, güey. Porque se pone de frente, este... ¿Qué fregados pasa con la cámara que aquí arriba se tapa? Ah, güey, está bien. ¿Cuál es el problema? Si eres guapo, güey. ¿Cuál es el problema, güey? No importa. Y que mira, yo no. Yo sí me veo bien, mira. Yo sí me veo bien. Oigan, estoy muy blanca. Tengo que asolearme. Y viviendo allá sí está acá. Sí, viviendo allá no tienes vergüenza, ¿eh? No tienes ni perdón, mi Dios. Perdón, discúlpenme. ¿Me perdonan? ¿Me disculpan los dos? No, porque vivís allá, hombre. Vivís allá. Oye, ¿y qué pasó? Oye, yo sé que estamos hablando de Estados Unidos, pero ¿qué pasó con el tramo cinco de allá? ¿Sí sigue inundado o ya no? Sigue un pinche inundado porque, ¿qué creen? Lleva tres días lloviendo. O sea, ha estado lloviendo en las noches otra vez. Es que las ocurrencias del viejito, a ver. A ver, hacer una, una, este, una, una refinería en medio de un pantano. Y le avisaron, o sea, le dijeron. Déjalo, déjalo. Todo te afecta, todo te molesta. Qué bárbaro. Súbela un metro y medio. Y no hizo caso. O sea, ¿tú crees? Digo, si ya se gastó 25 mil millones de dólares, ¿qué le hubiera gastado gastar de 500 millones más para subir la metro y medio? Ya salimos del tema, gente, disculpen, pero ya que es terminamos y luego retomamos. Pero, y si quieren lo hablamos en otro capítulo, ¿sabes qué pasó? Que en el tramo 7 y en el 5 Sur, obviamente están completamente dentro de la selva y hoy está todo anegado. Pero lo peor es que el tramo 7 cortaron el paso del pantano y de una, y de unos cenotes, ríos y demás. Y hay varias comunidades de Bacalar que llevan más de un mes inundado. Porque donde pasa el pinche tren era el paso del agua, donde desahogaba el agua. Y ahora no se puede. Y esa gente tiene un mes inundada. Ojo, un mes inundada, estamos hablando de, ¿saben el tema que hay con el dengue en toda la parte de Bacalar y Chetumar? En todo el país. En todo el país. No, no, hay unos videos donde a la hora del mosco que le dicen, que ya saben, 6, 7 de la noche. Así un coche blanco, así, se vuelve negro de la cantidad de moscos que hay. Es impresionante. Están moviendo los humedales. En el momento que mueven los humedales pasa eso. No, es que ya habían dicho antes de que se vinieran las lluvias que ya le habían partido la madre a Bacalar, ¿no? Sí, claro. Yo no he ido últimamente, pero bueno, iré y ya les contaré. Tengo por ahí pendiente, donde sí fui la semana pasada, fue a ver la construcción del puente, del puente Nichuté, aquí de la laguna. Y tengo fotos y tengo videos, nomás no me he tomado el tiempo de hacerles videos. Entonces, donde está el Poctapoc, ¿no? Poctapoc es el campo de golf adentro, ¿no? Pero el puente empieza, el puente empieza donde termina la carretera que viene de playa, que es el Boulevard Luis Donaldo Colosio, con la cava, y va a bajar donde está la Plaza Cuculcán, que es el kilómetro 20, más o menos, por ahí. Por 17, ¿no? ¿Eh? 17, ¿no? No, es el kilómetro 20. Ya, ok. Más o menos, o sea. Es donde está el Ritz-Carlton, ¿no? Pasando el Ritz-Carlton, no, sí es cierto, sí es como el kilómetro 18. Pasando el Ritz-Carlton, pasando el Ritz-Carlton, ahí. Este, es enfrente. ¿Dónde envió a Hugo Sánchez? Ahí sigue teniendo su departamento, Hugo, sí, se puede ver la escultura desde afuera. Pero bueno, bueno, comentario final para terminar, entonces, Trump versus Carlos Lajardo. No, hombre, que se ve más de eso. No, bueno, pues vamos a... No, a ver, a ver, a ver, ¿sabes qué? Tu opinión es buena porque a la mera hora estás más aterrizado, güey. O sea, nosotros... No, pero a lo que me refiero, a lo que me refiero a ver... A ver, nosotros sí tenemos un sesgo, güey, porque... Porque nos gustan esas jaladas y la verdad es que la mayor parte de la gente... ¿Mande? No, a mí no me gustan esas jaladas. ¿Qué? A él no le gustan las... Nos gusta la política gabacha, güey. Ah, bueno. No, a lo que... No, 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 no es de que... Este... Si no es una opinión, güey. O sea, a mí lo... ¿Con qué gobierno podría estar mejor la 4T? Ah, Kamala. Sí, pero... O sea, pero así ni lo pienses, güey. O sea, estaría... Me refiero a estar mejor, no de que le vaya mejor, sino que esté más protegido. A ver, de entrada, lo que va a suceder es que va a haber dos mujeres. Y se van a entender de una forma o de otra. Bueno, quizá no es porque las mujeres se pueden dar con todo, güey. Sí, porque va a ser la primera en Estados Unidos, la primera en México. Eso es histórico y van a tener cosas en común, quieras o no, güey. Claro. O sea, la desventaja es que la que tenemos nosotros es una delincuente y además está superitada a lo que hace el viejito. Pero bueno, algo van a tener en común, ¿no? Algo van a tener en común. Yo creo que sí nos va a ir... O sea, porque además... A ver, está la cuestión de que como los demócratas son institucionales, hacen las cosas como las tienen que hacer. Güey, pero los morenistas no, güey. Ya lo sé, pero lo que pasa es que, a ver, si sube esta mujer y en un momento dado los mexicanos dejan de hacerle su trabajo sucio a los gabachos, entonces se van a meter en muchas broncas. Es que yo no me veo con... A pesar de que digan, es que habla inglés y que no sé qué. A ver, yo no me veo... Camala, que es tan institucional, con una mujer que no es institucional, como lo ves, Claudia. Híjole, sería un choque. Tendrían en común de que a lo mejor son... son las primeras presidentas de una nación, ¿no? Es que ya con eso es mucho, ¿no? No creo, no creo, no creo. A ver, el tema de somos los primeros, güey, o sea, de verdad no creo que le pegue a Estados Unidos en ese tema. Sí, 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 sí sigue perdiendo poder hegemónico en el mundo. Bueno, es que de entrada tenemos que ver a ver cómo le va a Sheinbaum. Yo la verdad es que no tengo ni la menor idea de cómo le va a ir, porque el viejito está metiendo su cuchara a algo. ¿Qué va a suceder? Yo pensé al principio que iba a llegar ella y le iba a dar así, básicamente lo iba a quitar poquito a poquito. No va a ser tan fácil, no manches. Entonces, va a ser un problema de gobernabilidad en México. ¡Sério, güey! Oye, no analizamos... Esa es la vicepresidenta, es la vicepresidenta. No analizamos... No analizamos los últimos del gabinete que pusieron. También este güey, todo lo puso el viejito. Los puso el viejito, los que nos faltaban. Ah, los puso el viejito, los impuso, güey. Claro. No nada más es, sino que puso a los gobernadores, puso a los senadores, puso a los diputados, güey. Puso hasta muchos de ciudades. Por eso, mira, yo pienso... Mira, los demócratas, a pesar... Yo estoy de acuerdo que a Estados Unidos le podría ir bien con cualquiera de las dos vertientes, porque los dos son, entre comillas, capitalistas, ¿no? Los dos, las dos vertientes, ¿no? Pero tratar con una persona que no es institucional, como lo que se nos viene en septiembre, que van a hacer cambios a lo pendejo en septiembre, y que el tema coyuntural, el tema coyuntural con las elecciones de Estados Unidos va a estar cabrón, güey. Es más, yo creo que va a ser... Siempre tan técnico, ¿verdad, Ginger, verdad? O sea, no, güey, a ver, a ver, Kamala Harris, Kamala Harris, viendo cómo van a tronar todas las instituciones que también lo regulaba el Tratado de Libres de Madrid. Es que ese es el problema, eso es lo que yo creo. A Donald Trump le valdría cornetas si tronan las instituciones, a los demócratas no. Yo creo que van a tener más presión. Eso es lo que yo pienso, güey. A Donald Trump le vale madres, pero completa. A Donald Trump le vale madres todo, siempre y cuando haga lo que él dice. O sea, le importa, pero poco. Yo también es lo que creo. Y en cambio... Y yo creo que si gana Trump, güey, así como se empinó al viejo, así se va a empinar a la vicepresidenta. Igualito. Porque además... Son los mismos. O sea, me explico... Además, seguramente va a haber un canal de comunicación entre Donald Trump y el viejito, güey. Claro. Es que yo sigo viendo bien tibios a los demócratas. Chale. No son tibios, cabrón. A ver, están llevando... Están llevando entre las patas a China, güey. Están llevando entre las patas a China y de una manera extraordinariamente exitosa y poquito a poquito, güey. Así como que la cosa no quiere, pero les han ido dando en la madre y en la madre... Claro, pero es que es otra vez, Depre, sin hacer mucho ruido. Y entonces, para los números... Para los niveles macroeconómicos es muy bueno, pero en cuestión de comunicación, no. Entonces la gente, pues, no lo ve y piensan que ha sido un mal... Que el term... Que no ha hecho nada. El mandato de Biden no ha sido... Fíjate, yo... Es que nada más es cuestión de ver los números. Yo lo que escucho... Yo creo que ahí es lo que... Esta mujer es una buena comunicadora. O sea, yo creo que eso es lo que necesita, este... Lo que necesita... ¿Mandé? Pues no se notó. Kamala Harris estuvo en el gobierno de Estados Unidos. A ver, pero lo que pasa es que ella era vicepresidenta. Ella hace lo que dice Biden. El problema no creo que haya sido ella. Yo creo que el problema fue cómo... Cómo el Partido Demócrata la llevó y qué fue lo que le dieron. A ver, ella hace lo que le dice Biden. Todos los vicepresidentes hacen lo que le dicen... Yo... Yo sabes también que creo que en el momento en que él tenía la intención de cumplir su segundo término fueron claros con ella en el sentido de güey, no hagas nada que lo ha... Que le quite el foco. Porque ese es el tema con un vicepresidente o vicepresidenta. Que si hacen mucho, le quitan completamente el foco al presidente. Y en este caso... Como dice Cheney. Como dice Cheney. Como dice Cheney, que le decían que era quien mandaba a George Bush. No sé si se... Claro, claro. Claro. Entonces no puede pasar eso. Es un poco lo que pasa con las esposas o eso, ¿no? Que debemos de recordar que con los Obama tuvieron que trabajar en conjunto todo el tiempo para que nunca pareciera que uno eclipsaba al otro. En especial Michelle al presidente, ¿no? Porque ella tiene una presencia... Yo, para mí, Michelle es más inteligente, más eropuente y más chingona que Obama. Pero hubo que mantenerla muy bien y darle su espacio y demás para que no eclipsa. Yo creo que pasa lo mismo con los vicepresidentes. Y más dura, es más dura esta... Michelle es cabrona, Michelle es cabrona. Es una maravilla cuando habla. Pero ojo, Kamala es muy parecida, nomás que no la han dejado. Yo los invito a que vayan y chequen videos de cuando era el General Attorney en California. Porque según yo, ella viene de California. Yo vi algunos videos últimamente que anduve buscando información de ella. Me quedó claro por qué Trump no quiere ir a un... Por eso es que no va a quedar Gavin Newsom. Yo no más, yo no más, espero. Es el gobernador de California. El gobernador de California. Porque no pueden ser los dos del mismo. Boutique, Boutique, es que no sé cómo se dice su apellido. Boutique. Sí, es que no pueden ser los dos del mismo Estado. Del mismo Estado, claro, sí. Entonces, por eso es que no va a quedar Gavin Newsom. Que sería... Ese güey parece artista de cine. Ese güey todavía está más alto que Trump. Y además está súper rostro. O sea, ese güey está cañón. Ojalá que los demócratas no hagan lo que pasó aquí en México, ¿no? Con el tema de esos chingales. Que a pesar de que había argumentos y demás... No, pero a ver, hay una cuestión aquí. Yo todavía no me la creo que hayan ganado con ese tamaño, ¿eh? Yo sí creo... A ver, con mucho menos, el viejito en el 2006 le dijo espurio y le dejó el mote de espurio a Calderón. Para mí, desde ahora, todos deberíamos de decirle espurio a esta señora. Claro. Oigan, pues no les latería que para la próxima... Vamos a hablar de eso. ¿Qué sigue? ¿Cómo? O sea, ¿qué pasa con esta elección de Estado? Es espuria la presidenta, la presidenta electa. Hay un poco fraude. Me encantaría que revisáramos... Un por ciento fraude. Hay una... Lo de la carpeta púrpura. No sé si han tenido oportunidad de leerlo. Creo que estaría muy padre. Para toda la gente, los invito. Busquen, pongan en Twitter, en X, perdón, carpeta púrpura. Y vean todo lo que hay ahí, todos los documentos con los que está sustentado lo del fraude con pruebas. Y creo que estaría padrísimo que habláramos de eso y viéramos que por ahí se anda armando una marcha para exigir que no pase lo de la sobrerepresentación. A mí me van a disculpar mucho mis queridos amiguitos de todos organizamarchas y demás. Dejen de estar de tibios y digan, la marcha debería de ser para que estas elecciones se anulen. ¿Cuál sobrerepresentación? Ni una chingada. Hay que anular la elección. Eso es lo que todos deberíamos estar pidiendo. Anular la elección. Y yo otra vez oí que eran más del 20 por ciento de las casillas que estaban irregulares. Eso ya dentro de la ley electoral es un motivo para que no procedan ya las elecciones y para que se hagan de nuevo. Pero lo que pasa es que realmente han hecho muy bien otra vez la parte de la comunicación social. Yo no sé si hablaron con todos los medios o si los forzaron. ¿Cómo está la situación? Porque todos doblaron las manitas. Todos. 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 Es que el pedo fue ese. Todos. Todos doblaron las manitas. Todos doblaron las manitas. Son muy pocos los que están diciendo que realmente hubo un fraude. Y hubo un fraude. A ver, de entrada hubo un fraude institucional que se lo sabemos desde hace cinco años promocionando a esta vieja. Una elección de Estado. Eso ya lo sabemos, ¿no? Pero además hubo con las casillas zapato, con las que cerraron los narcos, con este, o sea, con la lana que le dieron a la institución para denostar a la candidata y sacar su información fiscal. El presidente debería de estar en otro lado. Además, todo lo que dijo este güey, o sea, no manches, que eso ya, eso, fíjate que ya lo dijo el tribunal electoral, si fue el tribunal electoral, ¿no? Sí, claro. Que dijo que había sido ilegal, pero básicamente, pues, nada más le dieron una palmadita en la espalda y le dijeron. Cometió un delito, pero pues, que bien, gracias, que a ver, que otro día, que no lo vuelva a hacer, que en otra elección, ah, pues no va a haber otra, ah, bueno, pues no lo haga ya. Pero bueno, muchas gracias, seguimos trabajando, ya saben, gente, este, díganos si les gusta el logo nuevo, allá está, ¿no? Ah, muy chingoso. Seguimos trabajando en la imagen, ahí estamos, van a ver cosas nuevas. Acuérdense que nos pueden ver en YouTube, en todas las redes, estamos en nuestra. Ah, vamos a hacer una rifa para comprarle un foco a este al ingeniero. Al ingeniero, sí, por supuesto. Estamos, recuerden que estamos en nuestra página, ciudadanos y punto punto MX, y que ahora tenemos tiendas, ciudadanos, ahí mismo le encuentran, y si quieren el URL, ciudadanos y punto punto MX, flash, shop, ahí pueden encontrar, tenemos playeras, gorras, bolsas, vasos, tenemos un montón de cosas que estamos promocionando por ahí. Hay unas muy bonitas, y hay uno de un vikingo, de un güey que es súper galán. Hay uno de un vikingo divino, vayan a verlo, vayan a verlo por aquí.